Muy buenas tardes a todos y todas. Ahora. Bienvenidos. Guten Tag und herzlich willkommen. Mi nombre es Eduardo Teixeira Alves. Soy el responsable de promoción internacional de Valencia, capital mundial del diseño. Y hoy estamos aquí acompañados de Iván Ramón Rodríguez, diseñador de Valencia. Y también con Inma Bermúdez, diseñadora industrial viviendo en Valencia. Actualmente premio nacional de diseño 2022 en España. Y vamos primeramente a ver un pequeño vídeo y después pasaremos a la charla que nos ocupa hoy, que es objetos diseñados en España. Y os haremos un poco partícipes también de nuestra presencia aquí, de por qué nosotros, como Valencia, capital mundial del diseño y el diseño, tiene presencia en una feria literaria y de edición, bueno, y de libros y de la industria literaria. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Ataco yo. Ataca tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo? ¿Cómo el objeto se comunica con la persona? ¿Cómo? 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 normalmente siempre lo lanzamos siempre al público, pero cuando piensas en diseño español o cuando pensáis en diseño español, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Cuál puede ser una cosa como abstracta o algo como mucho más concreto? ¿Qué es lo primero que imagináis cuando pensáis en diseño español, así como de forma inconsciente? Bueno, diseño español, las referencias que yo tengo de diseño español como algo diferenciado del resto del diseño, pues me remite a épocas como los años 30, en la época de la República, en diseño gráfico, la cartelería Art Deco, donde por el desarrollo importante de la industria gráfica en la zona del este de la península, en Valencia y en Barcelona, tuvo un importante auge el cartelismo Art Deco que llegó a su momento álgido con la guerra civil. Y después, como sabéis, durante muchos años, muchas décadas de dictadura, no hay momentos destacables hasta precisamente el final de la dictadura, donde se produce una eclosión y en los años 80 aparece eso que se reconoce como el nuevo diseño español, que se caracteriza por ese colorido, esa luminosidad, ese uso del humor, la ilustración tan presente en el diseño gráfico. Y yo creo que son los dos momentos donde el diseño español, gráfico al menos, puede tener elementos distintivos que lo caracterizan, porque lógicamente hoy en día el diseño, podríamos hablar a lo mejor de diseño europeo, no tanto ya de un diseño español, ¿no? Claro. ¿En tu caso, Inma? En mi caso, me cuesta a veces describir, yo puedo hablar de mi experiencia. Yo cuando empecé a trabajar en Alemania, como diseñadora recién acabado de los estudios, recuerdo que a mí me aceptaban en las entrevistas porque mi porfolio era muy colorido, porque era exótica, casi como una piña colada, ¿sabes? Era algo un poco diferente, en este caso en Alemania. Y luego cuando estuve trabajando en IKEA en la sede en Suecia, en Helmholtz, la sede de IKEA, pues un poco pasaba lo mismo. Yo era un poco la alegría de la huerta en el departamento. Y creo que eso lo tenemos en el ADN, es una manera de vivir, es una manera de proyectar, de diseñar, y pues somos personas con humor, alegres, y el Mediterráneo nos ha impregnado de esta luz y de esta maravilla de color. Es curioso porque yo, cuando te he respondido, no había pensado en esto de cuenta, pero a mí me ha pasado algo parecido. Yo hice en el 94 pláticas profesionales en Londres, con Teres Conran, y cuando hacíamos una propuesta, los diferentes diseñadores que estábamos en un equipo de trabajo, por ejemplo, una propuesta de envase de Wallmans para Philips, mi propuesta siempre tenía colores y la del resto eran grises, ¿no? Y me miraban y se reían y lo comentaban como algo muy exótico, ¿no? La propuesta del español siempre era con colores vibrantes y yo no era consciente de que lo mío era diferente de los demás, ¿no? Yo creía que era una alternativa, pero no... Al fin y al cabo, el diseño también, bueno, el diseño es una actividad eminentemente humana, en el que el individuo se encuentra totalmente influido, inspirado por el entorno que vive y en el que está totalmente enraizado, y al mismo tiempo las soluciones que proporciona, cuando trabaja a nivel local o nacional, son para una cultura muy cercanísima, la propia, ¿no? Entonces es normal... Bueno, de hecho, tenéis la muestra de este pabellón. Tal cual. O sea, si hay algo que predomina aquí es el color, o sea, toda la identidad está llena de colores, alegría. Y yo quería hacer un apunte más que hablábamos antes, que es una cosa que creo que nos... Por mi experiencia también, los diseñadores de producto en España, aunque suene un poco regular, estamos acostumbrados a que las cosas muchas veces no funcionen, ¿no? Parte también de nuestra cultura. Entonces, nosotros los españoles, a nivel creativo, los creativos, hemos desarrollado una habilidad que es muy buena, que es cuando algo no falla, no nos bloqueamos, buscamos la solución. Somos muy creativos y somos muy rápidos. Esto me ha pasado en Alemania, me ha pasado en Suecia, y cuando algo no funciona, hay un catacratch en la cabeza de los suecos y los alemanes y se quedan un poco bloqueados. Entonces, esto creo que también es mucho de la manera, ¿no?, a la que nos enfrentamos a los briefings, a los desafíos. Yo fíjate que en el caso de Suecia, por también mi experiencia allí, pienso que también es un poco derivado de que el trabajo está muy parcelado, es decir, que hay mucha gente dentro de la misma cadena, entonces no se entiende la fase 2 y la fase 1 previa, y nosotros en España estamos muy acostumbrados absolutamente a hacerlo todo, y sobre todo a tal cual. Efectivamente, desde el cuestionarnos el propio encargo continuamente, la definición del propio encargo, ponerlo en cuestión todo el rato, incluso. Muy bien, pues ahora quería lanzaros esta pregunta, pero de cara a nuestro país anfitrión, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando pensáis en diseño alemán? Bueno, el diseño alemán, para un diseñador gráfico como yo, el diseño alemán y el diseño suizo es el gran referente, ¿no?, donde se sentaron las bases desde la Bauhaus hasta los años 50, 60, 70, con el estilo internacional, donde se sentaron las bases de lo que es el diseño como profesión madura, este afrontar las cosas no desde la intuición y la expresión personal, sino desde el rigor, desde planteamientos muy cercanos a las matemáticas, a veces el uso de retícolas, el uso riguroso de la tipografía y estas cosas que en España lo vivíamos con cierta extrañeza, ¿no?, porque en España las actividades, las profesiones vinculadas al diseño tenían que ver con los artes y oficios, con la artesanía, mucho más cercano al arte de cómo se entienden hoy en día estas actividades y para nosotros ha sido el diseño alemán y el suizo, sobre todo en diseño gráfico el gran referente. Es muy importante algo tan lógico como la industria que hay en Alemania, ¿no? En el caso del producto, diseño de producto, nosotros no tenemos esta industria, no tenemos la industria del automóvil, no tenemos esa fuerza y ese motor y no hemos desarrollado esa habilidad para diseñar un coche o para diseñar una cafetera de Brown, ¿no? Entonces, nosotros hemos diseñado mucho mueble, tenemos una industria de mueble, de iluminación, entonces también yo los primeros encargos que tuve, que fueron aquí en Alemania, pues era un diseño muy racional también. Yo trabajé diseñando los frigoríficos de Lieber, trabajando paneles para Rito, de video loudspecia, todas estas cosas súper técnicas y, claro, ahí el color, pues está un poco más escondido, ¿no? En definitiva, que en tu caso concreto lo que te viene a la cabeza, Ima, es un diseño, sobre todo un constructo totalmente industrial y de moderno aplicado como acompañamiento a esa industria y en el caso de Iván, pues una cuestión muy de forma, ¿no? Y vamos, muy bien. Yo con el constructo ya. Ahora quería preguntaros una pregunta, bueno, quería haceros una pregunta, es referente a vuestro proceso de diseño. ¿Cuál es vuestro proceso de diseño entendido como diseño a partir de un encargo que recibáis? Y si veis similitudes, en tu caso, desde el momento que tienes que diseñar un catálogo o que recibes un encargo para un libro concreto con un diseño editorial muy concreto o en el tuyo, Ima, diseñando, pues desde un punto de vista más industrial o una lámpara como la Follow Me, que es la primera lámpara portable que es en la industria del hábitat y que es un éxito de ventas. ¿Cuáles son vuestros procesos de diseño creativo y si hay diferencias entre uno y otro? ¿Cómo empezáis? Habla primero, Iván, de tu peculiaridad, de lo tuyo propio y luego lo ponemos en común con Ima. Bueno, yo para empezar, esto ocurre con cualquier tipo de trabajo, pero como estamos en una feria de libro, voy a poner como ejemplo el diseño de libros. En cualquier caso, el proceso tiene una constante de duda y de cuestionar absolutamente cualquier parte del proceso. Quiero decir, diseñar consiste en estar dudando desde el mismo encargo que se cuestiona si está bien definido para empezar. Hay veces que te vienen, píndote una marca y le sugieres hacer un cartel porque indagas y lo que quieren conseguir con esa marca no va a ser efectivo y no va a funcionar bien. Para diseñar un libro y para diseñar cualquier cosa, lo que hacemos es preguntar. Vamos a diseñar un libro, pero es un libro de texto, porque si es un libro de texto, seguramente deberá ser un libro de pequeño formato para poderlo soportar con las manos durante mucho tiempo y no cansarse, para que cuando lo abramos no tengamos los brazos en una situación anatómicamente incorrecta, pero además tendrá que ser con un papel poroso, donde la tinta cale, donde el blanco no sea muy blanco, el negro no suena muy negro, para que no haya un contraste excesivo, la lectura sea relajada y nos permita durante mucho tiempo estar leyendo ese libro. Por supuesto también todo lo que tiene que ver con el tratamiento tipográfico fundamental en la edición de libros y de todo el diseño gráfico, para favorecer también el poder estar leyendo. Pero si el libro no es de texto y es de arte, por el contrario, el lugar de pequeño será grande para poder reproducir las obras con detalle, los papeles en lugar de porosos serán papeles estucados con el poro cerrado para poder reproducir las imágenes con fidelidad y con calidad y por eso los libros de arte no están pensados para mantenerlos en las manos porque son pesados e incómodos. Esto es el proceso de diseño continuamente de cualquier objeto y en gráfico también, y es estar continuamente formulando preguntas. Preguntas y la calidad, o sea, la labor del diseñador es localizar las preguntas correctas, para poder luego establecer relaciones, porque diseñar es relacionar, establecer relaciones entre esas respuestas que obtienes, tratando tú de ofrecer nuevas respuestas que solucionen el problema y luego hay un proceso continuo de selección. Dentro de todas las respuestas hay un proceso de ir descartando en búsqueda de la solución óptima. Diseñar es un proceso también de optimizar recursos, de optimizar procesos, en búsqueda de la mejor solución y cuestionar cualquier cosa que se te ponga de referencia o cualquier proyecto preexistente. Cuando un editor te encarga el diseño de un libro y te pone como referencia a algún libro que es muy frecuente, lo primero que hay que hacer es poner en cuestión ese libro de referencia, porque se trata de superarlo y de buscar los errores en aquellos modelos de referencia o en aquellos libros persistentes de la editorial. Y luego también hay que tener, yo valoro, cualquier proyecto de diseño lo entiendo como un proyecto de identidad. O sea, no solo las marcas son identidad de diseño gráfico, yo creo que cualquier proyecto de diseño gráfico es un proyecto de identidad. Un libro es un proyecto de identidad que constituye la identidad, en primer lugar, de sí mismo, del propio libro y después de la editorial. Tiene que ser coherente con el contenido, porque tiene que ser capaz de venderse a través de una portada, pero tiene que ser consecuente con lo que luego va a aparecer en el libro. Si nosotros llamamos la atención a librería de alguien y cuando llega y se acerca al libro lo que encuentra, no lo que esperaba, hemos fracasado. Entonces es muy importante hacer un buen trabajo de identidad. Y en cualquier caso, cualquier proceso de diseño tiene que ser un proceso que se materialice formalmente, por lo menos en el diseño gráfico, de una forma sencilla para ser eficaz en esa relación, en esa comunicación con el espectador. Y en tu caso, Inma, ¿cuál es tu proceso creativo? Tanto en el momento en que recibes un encargo, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Cómo empiezas a trabajar? Básicamente, el proceso creativo depende del encargo, no del cliente. Todo empieza con un brief, el cliente te encarga algo. Por ejemplo, en el caso de Ikea, se puede encargar, no sé ahora qué ejemplo poner, un reloj. Entonces, Ikea me va a dar un brief donde me va a decir el precio, el que va a salir en el mercado, el material, el estilo. Y cuando tengo todos estos ingredientes, yo le tengo que dar forma y tengo que resolver ese encargo pensando que lo voy a hacer para Ikea. Hay veces que las empresas no te dan un encargo como tal y que te dejan un poquito más libertad. Y entonces, pues ahí viene, os puedo contar el ejemplo de la lámpara que comentabas antes. La Follumi. La Follumi. En este caso, la innovación es muy importante también para el diseño, para evolucionar, para mejorar. Y en este caso, la lámpara es una lámpara portátil, que ya sabéis que, bueno, esta no es portátil, no sé, tiene cable. Ah, no, es verdad, tiene cable, es verdad. Pero, bueno, en este caso la diseñamos en el año 2013 y en ese momento la tecnología LED empezaba a hacer sus pinitos en el mercado. Entonces, yo le enseño un diseño, un boceto a un cliente, a Marset, y a él le gusta mucho, ¿no? Pero él, como sabe del mercado cómo está, las necesidades, me dice que empieza a haber LEDs y que por qué no le implantamos esta tecnología, yo le digo que de acuerdo. Le coloco una esfera, un difusor en forma de bombilla, porque yo tenía miedo que las personas, los usuarios, no entendieran ese objeto, porque no estábamos acostumbrados a que la luz salga de cualquier sitio, antes siempre era la bombilla. Entonces, le coloco una bombilla, una esfera, un difusor, y con los LEDs podemos implementar las baterías. Las baterías, sabéis que los LEDs necesitan muy poca energía, entonces las baterías nos permiten quitar el cable y salir con una lámpara al mercado autónoma, que era la primera lámpara sin cable del mercado. Ahí inauguramos una nueva tipología de producto y, bueno, en definitiva, depende mucho de los encargos del cliente, de la tipología del objeto, si diseñas un coche, pues tus restricciones eran otras. Lo bonito del diseño industrial es que es tan amplio, o sea, tienes que pensar que todo lo que os rodea ha estado diseñado. Entonces, no es lo mismo diseñar un sofá que diseñar una luminaria, que diseñar un vaso o una mesa. Claro, y no se puede entender, por otro lado, el diseño sin el contexto en el que se hace cada encargo, que se recibe un encargo, porque el contexto lo es todo en un proyecto de diseño, porque hay muchos sofás, hay muchas lámparas, pero en qué contexto, en qué momento, en qué condiciones, con qué presupuesto, y todo esto es la materia con la que trabajamos los diseñadores. La tipología es variadísima, y sobre todo tanto en función del producto, del cliente, y de la finalidad, totalmente. La siguiente pregunta que os lanzamos es, ¿cambiarían estos procesos o resultados si vivís en otro país, si no vivís en España? ¿Lo habéis experimentado? Tú en tu caso, por ejemplo, Ima, que sí que has trabajado en Alemania, y tú que has tenido, Iván, experiencia en Reino Unido. Es decir, ¿tú piensas que tienes la sensación de que estos procesos pudieran haber sido diferentes estando fuera aquí en casa? Yo tengo clientes en Estados Unidos, y tengo clientes fuera de España, y todo esto viene determinado por el cliente, venga donde venga, y las formas de definir un encargo y de afrontar un encargo cambia mucho de un cliente a otro, independientemente del país donde proveiga. Y hay que saber que gran parte de la culpa del éxito o no, o el fracaso de un proyecto, lo tiene el cliente con esa participación. Es fundamental la participación de un cliente para el éxito o el fracaso de un proyecto de diseño, porque hay que definirlo bien, encargarlo bien, saber con qué recursos de verdad se cuentan para afrontar un proyecto de diseño, que no hemos hablado de eso, pero una de las condiciones también para que el proyecto de diseño exista, sea como tal, es su vinculación a la edición en serie e industrial, y si no se saben de los recursos con los que se cuentan, no se puede afrontar de manera correcta, por muy bien que se proyecte un objeto, si no se cuenta con esa edición en serie posterior, con todos los recursos y materiales necesarios, no tienen sentido. Por eso hablaba, yo antes me refería de solucionar la expresión plástica con detalle, necesaria para que cualquiera que tiene que editar o producir el libro o el objeto, después lo haga sin que tener que tomar ninguna decisión, porque ya viene todo definido, por eso hace falta esa expresión plástica que te permita transmitir ese diseño, esa información para que el otro lo produzca. Es muy importante la relación entre el diseñador, en mi caso, y la industria, tienes que conocer los procesos de producción, tú no puedes hacer un, si vas a hacer un cubo de fregar, no puedes hacer un cubo donde luego no pueda salir por la salida de molde de inyección, tienes que hacerlo, entonces es necesario que siempre el diseñador conozca todos estos procesos para poder dar una buena solución, si no es una pérdida de tiempo y de dinero, claro. Pues muy bien, vamos a la siguiente pregunta, vamos bien de tiempo, lo estoy controlando. Sois prácticamente de una misma generación y ahora nos gustaría saber un poco quiénes son vuestras madres y padres en el diseño, ya sea tanto nacionales y después volveremos al caso alemán. Empieza si quieres tú, Iván, y bueno, tú también. Yo iba directamente al alemán porque... Muy bien, me parece estupendo como estamos en el país anfitrión. No, aparte es que mis inicios fueron en Alemania, con lo cual tengo un vínculo con este país, mi pareja es alemán, mi hijo se llama Otto, por cierto, y mi hija se llama Carla, Otto y Carla. ¿Sprich, ich, 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 A ver si es... Nein, nein, ich, 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 sehr gut. Ja, sie, sie, ich, ich, nur fünf und zwei. Ja, alt. So, tengo un referente alemán que es el señor Dieter Rams, que todavía vive, él se encargó del diseño de Brown, de vuestros electrodomésticos, y me gustaría hacer una mención, él tiene un decálogo de lo que es el buen diseño hace ahora 50 años, 50, nada más, nada menos, que todavía hoy es vigente y es como mi mantra, ¿no?, para trabajar. Os lo voy a leer, son diez frases. Para él, el buen diseño es el diseño innovador, el buen diseño es el que hace que sea un producto útil, el que hace que el producto sea estético, que sea discreto, hace que el producto sea comprensible, que no tengamos que pensar cómo utilizarlo, que sea honesto, que sea duradero y por lo tanto que sea sostenible y que el diseño sea minucioso hasta el último detalle. O sea, esto es una genialidad y por eso sigue vigente hoy en día. Hace 50 años este señor redactó este decálogo que para mí es, lo habéis entendido, es todo muy comprensible, muy entendible y eso es lo que deberíamos de hacer siempre, ¿no? Creo que en el gráfico también se podría aplicar. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. ¿Cuántas tus referencias, Iván? Mirf, bueno. Padres, madres del diseño. A mí me interesa mucho cómo ha sido la evolución de esta actividad del diseño gráfico joven y muy reciente, comparado con muchas actividades creativas el diseño sobre todo porque el diseño hay que ejercitarlo de una manera consciente y esto empieza a suceder a partir de los años 30 en el París de los años 30 con el auge de la comunicación comercial de los carteles en la calle donde los cartelistas empiezan a ser diseñadores por vocación ya no son los pintores de caballete que se dedican a hacer carteles por ganarse la vida y cómo esa actividad profesional va evolucionando hasta que se consolida y madura con el estilo internacional en la Suiza y la Alemania en los años 50, 60, 70 y para mí son referentes todos ellos a todos yo bebo de todas estas fuentes tanto los primeros cartelistas franceses Jean-Carlou Cassandre en Lupot como Armin Hoffman Müller-Brockmann y todos los diseñadores del estilo internacional que sentaron un poco las bases de todo lo que es el diseño actual tal cual yo si pudiera aportar también mi opinión personal la parte que parte del diseño alemán es la que me parece realmente impecable yo estoy de acuerdo en tu caso Inma que la gran aportación sobre todo después de la posguerra del diseño alemán tiene que ver en ese acompañamiento que hace a esa modernización de un país que empieza a vivir un milagro económico que se moderniza y que empieza a hacer una referencia para los demás países que posteriormente se industrializarían también querría apuntar que has comentado el caso de Brown y en Valencia tenemos un museo seguramente es de los mejores museos electrodomésticos que hay en Europa y con una de las mayores colecciones de Brown y de obra de Dieter Rams que es el Museo Alfaro Hoffman y que es una maravilla visitarlo y después a mí yo creo que Hotel Eiger también todo lo que hizo la identidad visual desde las Olimpiadas de Múnich que eran esa puerta de esa gran ventana que Alemania quería mostrar al mundo como un país totalmente recuperado del pasado de la guerra y presentarse como un país moderno y que fue la primera vez en la historia que unos Juegos Olímpicos comisionaran bueno nombraran a una persona con absoluto control de toda la imagen gráfica del proyecto yo creo que incluso hoy en día las Olimpiadas de Múnich sigue siendo el referente para el desarrollo de manuelos de identidad deportivos y de señalética en general de señalética y de los pictogramas pero incluso que yo estuve hace poco visitando también Múnich por cuestiones y visité de nuevo el Olimpiastadio incluso esta estructura arquitectónica es impresionante yo creo que Hotel Eiger también incluso como influencia personal aunque yo no soy diseñador pero sí que mencionaría que bueno ya hemos hablado tanto de vuestras madres y padres de diseño españoles y alemanes y pues bueno ahora lo único que querría bueno las últimas preguntitas que tendríamos para vosotros vamos bien de tiempo ¿soléis aplicar estas influencias en vuestro día a día en vuestro trabajo en estos encargos que recibís intentáis también supongo que dependerá del proyecto del cliente pero os dejo un poco la libertad para que podáis comentar alguna cosita bueno bueno sí inevitablemente porque uno además ha practicado formas de expresión que tienen que ver con aquellas personas profesionales que nuestra formación nos han impactado y hemos imitado durante nuestro aprendizaje y al final nosotros que utilizamos la expresión plástica para definir soluciones tenemos un abanico limitado de formas de trabajar no podemos hacerlo tampoco absolutamente todo y por eso repetimos a veces formas y al final eso constituye el estilo de las formas de hacer de unos y las habilidades no por una decisión consciente sino porque uno está limitado por las formas de expresión que domina y controla y que tienen que ver con la gente que ha observado y que ha mirado durante años y que lo que ha imitado continuamente formalmente también porque ahí hay una carga formal que aunque se derive de una necesidad de comunicación de una intención funcional al final todo se concreta al menos en diseño y en objeto también en cuestiones plásticas y formales queramos o no al final la estética aunque sea el resultado final es lo más evidente yo lo he dicho que es mi mantra lo aplicas en tu día a día incluso en tu caso Imá yo conozco pocos casos en los que la obra o el diseño de un diseñador comuniquen tanto las cuestiones las características personales yo siempre sé que a lo mejor esto a ti no te va a gustar pero yo realmente pienso que casi todo lo que haces es por supuesto es muy funcional y eso tiene que ver creo que con tus años de trabajo y de formación en Alemania es extremadamente sutil también tiene es muy muy discreto y después lo veo como muy cosmopolita y yo creo que son y bueno y brutalmente honesto es verdad y brutalmente honesto no le pago por hacer esto creo que realmente en muy pocos casos se ve como el desarrollo el trabajo de alguien dice tantísimo de una persona y que al mismo tiempo dice de todo lo personal que tú pones en tu trabajo bueno a ver diseñar es mi pasión es mi trabajo pero al final yo tengo mi estudio en mi casa con lo cual vida profesional y vida familiar mi pareja es mi partner en el estudio está todo muy mezclado muy mezclado con lo cual es verdad que mis diseños son mis hijitos son el resultado del trabajo de mi pareja que Moritz Krefter lo has dicho ya antes el estudio de arquitectura en la Bauhaus en Weimar y es verdad que también es muy interesante a nivel de estudio como los dos con su mentalidad alemana con su mentalidad española con su formación de arquitectura información de diseño pues al final hemos confluido y tenemos nuestros hijitos Otto y Carla y luego tenemos un montón de productos hijitos industriales que bueno pues que forman parte de nuestro carácter y nuestra manera de vivir porque al final nosotros vivimos en el campo si quieres abrimos el melón de la sostenibilidad si claro esa es la siguiente pregunta que vendría ahora nosotros vivimos en el campo por cierto afuera de Valencia y es un tema que desde hace muchos años estamos muy en contacto con la naturaleza tenemos un huerto tenemos gallinas tenemos animales y yo creo que es muy importante estar cerca de la naturaleza para estar más sensible para para querer cuidarla y para plantearte para ponerte para echar a temblar pensando en lo que nos viene creo que la sostenibilidad hoy en día en todos los ámbitos tiene que ser el punto número uno en el diseño por supuesto pero también en la alimentación en el transporte la siguiente era un poco cómo definíais o cómo aplicáis la sostenibilidad en vuestro trabajo porque realmente damos por hecho que tiene que ser ya una variable imprescindible sino ya esencial para acometer todos los criterios y sobre todo los desafíos del cambio climático más que nada porque también de una forma u otra un diseñador o una diseñadora no deja de crear objetos durante el ejercicio o su actividad ¿cómo os planteáis vosotros esto? Mira, los diseñadores todas las personas todas las acciones que hacemos tienen unas consecuencias y todo esto esto es una cosa que tenemos que pensarlo todos los días desde que abres un grifo hasta que vas a la peluquería hasta que te compras una camiseta todo tiene una consecuencia si eres diseñador industrial además tus actos tienen más impacto porque puedes cambiar mejor o no las cosas entonces sabiendo esto siendo consciente pues es verdad que como diseñador industrial muchas veces me planteo si necesitamos esto en el mercado esto es una pregunta que también como consumidores somos responsables yo también soy consumidora aparte de diseñadora industrial entonces creo que desde aquí quería decir que por favor tenemos que pensar mucho más en lo que consumimos cómo lo hacemos en dónde ponemos el valor a las cosas porque bueno yo no sé en España este año se ha quemado mitad de España ha sido terrible las olas de calor que hemos tenido una vez seguida de otra han sido devastadoras y creo que esto son bueno la tierra nos está gritando nos está diciendo que no puede más entonces pues me gustaría que como consumidores y como diseñadores y como diseñadores claro yo estoy intentando ubicarme porque yo no entiendo ya el diseño como lo entendía antes y eso es una parte también de mi desarrollo profesional quiero ver dónde voy a llegar porque los diseñadores somos hemos dicho antes somos solucionadores de problemas y un diseñador no solamente está apto para diseñar un producto sino para diseñar una solución y esa solución puede ser enfrentarnos a los nuevos problemas que vamos a enfrentarnos en las próximas declaraciones a ver del mismo modo que cuando un cliente nos recarga un diseño no solo pensamos en el negocio de nuestro cliente sino también en el usuario que va a utilizar este producto o yo como diseñador que para mí yo hago comunicación institucional y cultural fundamentalmente porque creo que es la forma de comunicarme con mis vecinos y no solo con una élite que puede consumir determinadas cosas y por eso me interesa la comunicación institucional porque es el modo de llevar el buen diseño a la calle y tensar un poco la cuerda para que la sociedad avance en muchos aspectos y del mismo modo que yo siempre toda mi vida he pensado no solo en el negocio de quien me encarga sino en el consumidor en el espectador ahora además tenemos que tener en cuenta el planeta creo que vamos a clavar justo el tiempo y por eso los tres minutitos que nos quedan es por si alguno de nuestros invitados tiene alguna pregunta que hacerles a Iván o a Inma y estarán encantados de responderos y si nos seguimos hablando de uno en uno por favor no todos a la vez seguimos hablando también del proyecto de Valencia bueno y por último y con estos tres minutitos que nos quedan finalmente quería primero agradecer tanto a Iván como a Inma el que hayan aceptado este pequeño atraco a mano armada que ha sido el traerlos en este espacio que gracias a Acción Cultural de Española nos han ofrecido a Valencia Capital Mundial del Diseño como eran dos grandes son dos grandes exponentes de por qué Valencia es una puerta de entrada y de salida a la creatividad española tanto porque los diseñadores españoles encuentran en Valencia un espacio o se han formado o trabajan allí y realmente pues celebrar también con vosotros el que este año seamos Capitalidad Mundial del Diseño y que realmente no es un simple programa de eventos relacionados con el diseño durante todo este año sino que realmente el proyecto lo que implica que Valencia sea un proyecto interesante es porque tiene una visión a largo plazo mediante el cual se establece un proyecto de transformación de la ciudad con el diseño como eje vertebrador en diferentes ámbitos y que queremos que este nuevo ejemplo de este nuevo modelo de ciudad sea totalmente una inspiración para otras ciudades mediterráneas para otras ciudades europeas y también para otras ciudades de América Latina países, ciudades hermanos, hermanas que compartimos la cultura hispánica entre ellas las letras que venimos a celebrar aquí en la Feria del Libro de Frankfurt pues muchísimas gracias por su asistencia a todos y a todas gracias muy bien muy bien muy bien muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y a la vez wiedersehen